Espero que estén de verdad muy 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 bien. El día de hoy hemos tenido la otra semifinal, el G2 contra Origen, que la verdad se nos terminó muy rápido. Todos teníamos una expectativa muy alta por este partido, todos esperábamos como mínimo 5 mapas o 4 y la verdad que G2 terminó la serie con un 3 a 0. La primera partida quizás fue la única en la que realmente hubo una disputa, en la que realmente Origen se la debería haber llevado porque plantearon una partida muy buena. Pero después intentaron entrar en la vorágine de G2 de pegarse todo el tiempo, hacer teamfights alrededor de lo que sería la zona del Nashor, donde salió favorecido el equipo de G2. Y qué decir de Caps. Caps con ese rise hizo maravillas, la verdad fue increíble. Podría hablar de lo que fue la partida más de forma detallada, pero eso lo vamos a ver esta noche en mi canal de Twitch. Pero bueno, básicamente la primera impresión que me dio en general la serie fue un equipo muy superior a partir de la segunda partida. Creo que Origen se derrumbó de una forma brutal. Yo creo que cuando supieron que en el primer game con un draft tan ganador no pudieron cerrar la partida en esos minutos donde claramente tenían una ventaja considerable. Tenían a Zoe creo que 5 o 6 a 0 y aún así no pudieron sacarle mucho provecho a esa composición que cuando te pones por delante sos muy 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 potente. Y básicamente el equipo de G2 haciendo sus manias, haciendo sus movimientos, haciendo esas cosas de G2, te terminaron sacando la partida. Al fin y al cabo después la segunda y la tercera. Bueno, la segunda quizás Origen pudo empezar un poquitito mejor, pero después fue un poco más de lo mismo. Una vez que te controlan la silence con una composición que escala mejor, es un poco complicado jugar. Y la tercera simplemente fue un recital. La tercera simplemente fue un recital en la que estaba muy cómodo el equipo de G2 y que ya en los primeros 10 minutos ya sacaron una ventaja considerable como para mantenerla. Y encima tenías una composición que claramente escalaba mejor con un corki y una shaya. Realmente me dejó bastante frío la serie. Fue como una serie bastante triste porque todos esperábamos una serie bastante larga, una serie bastante buena. Si bien yo predije que ganaba G2 y mucha gente decía que podía ganar el equipo de Origen, era bastante entendible esa opinión porque Origen venía jugando muy bien las últimas semanas. Pero bueno, en fin, hemos visto que esta serie fue la verdad un espejismo de lo que vimos de Origen en la temporada regular. No me gustó para nada como plantearon el segundo mapa y el tercer partido literalmente se los veía vencidos. Vamos a ver qué es lo que hacen la próxima semana contra Fnatic y por parte del equipo de G2 muy bien. Había dudas de cómo podía llegar Mikix a estos playoffs pero la verdad estuvo de maravilla. Va a estar en esa gran final. Vamos a ver si se enfrentan contra el equipo de Origen de vuelta o contra el equipo de Fnatic. Yo la verdad que después de ver esta serie me tengo mis dudas porque antes te iba a decir Origen 100%. Ahora teniendo en cuenta que Fnatic tampoco lo vimos brillar el día de ayer de la mejor manera posible. Bueno, creo que podemos llegar a tener un mejor de 5 bastante interesante entre Origen y Fnatic. Pero bueno, fue en general una serie bastante sosa, como que no nos terminó de dar las mejores sensaciones claramente. Y bueno, evidentemente yo creo que el equipo de Origen va a tener que replantear muchísimo la serie. Va a tener que intentar adaptarse mucho mejor al partido contra Fnatic. Y bueno, ver qué es lo que pueden hacer. Y esto también es algo muy importante para G2 porque pueden ver una serie previa. Y al ver una serie previa se pueden adaptar muy bien al día domingo contra el que jueguen. Así que diría que prácticamente G2 tiene el título en su bolsillo. Muchas gracias gente por ver hasta el final. En la descripción todas mis redes sociales. Twitch, Twitter, Paypal, Patreon, todo. Y esta noche vamos a estar analizando las partidas en mi canal de Twitch. Y antes que nada, antes de irme, quiero pedir disculpas por no hacer stream el día de ayer. Bueno, me fui y estuve haciendo otras cosas. Un abrazo gente y chau chau.